Como estamos, pues siempre es un placer tener la oportunidad de estar en sus hogares, de tener la confianza, de sentirnos como en familia, como grandes conocidos, como si nos conociéramos de mucho tiempo. Esa es la sensación que a mí me da cuando empezamos a tener este tipo de divulgación acerca de los videos. Adiós. Ahora en esta ocasión pues vamos a hablar de una película. Miren, cuando yo les digo de las películas, ¿saben cómo me gustaría a mí que lo tomen ustedes? No tanto de que se queden con la pura información de lo que yo les digo de la película, sino más bien como una guía de películas que deberían de ver. Pero no porque sea me gusten a mí o las escoja yo, no, 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 sino porque realmente son unas joyas. Cuando hablamos de cine mexicano es una delicia. Es una delicia hablar porque son películas que aparentemente, son películas muy sencillas, pero vieran todo lo que tiene. Tiene una gran proyección familiar, tienen tema, que esto es muy importante en las películas. El tema, el guión que siguen, las locaciones que se van viendo en cada película, que realmente, realmente vale la pena. Cuando yo les mencione de alguna película, tal vez yo no la sepa explicar, tal vez yo no la sepa contar, tal vez yo tenga otra percepción. Pero véanlas, de veras véanlas, porque realmente son perturbadoras. Así, así les llamo yo a las películas mexicanas, son películas que uno ve, que puede ver cantidad de veces, que ya sabe el final y ya sabe todo, y sin embargo son unas joyas. Pues ahora esta película no va a ser la excepción. ¿Por qué lo estamos haciendo? Pues porque todavía estamos en noviembre. Y pues todavía hay que hablar un poquito de películas de terror. Vamos a hablar de La Bruja. La Bruja, que va a ser una película mexicana hecha en 1954, por lo que se dan cuenta es ya más de 69 años, esta película, y sin embargo todos los actores que salen ahí, y que en esta va a salir Lilia del Valle, espectacular, las que han tenido ese seguimiento de actrices mexicanas, pues sabrán de qué belleza estamos hablando, ¿verdad? Pues ella es la bruja. Ella es la bruja en la que va a hacer toda esta dirección, ¿sí? Por Chano Urieta. Aquí les quiero mencionar algo porque tal vez ya ahorita ya no me va a dar tiempo. Mañana, mañana lo vamos a hacer, ¿sí? Mañana les voy a subir otra película, ¿sí? Esta película que vamos a subir ahorita se llama La Bruja. Mañana vamos a subir una que se llama El Espejo de la Bruja. ¿Por qué escogimos estas dos? Porque es del mismo director, Chano Urieta. Y entonces se van a dar cuenta de que este hombre, ¿en qué detalles se fija? ¿En qué momento capta la cámara? Las actuaciones de los actores, que todos ellos son de primera línea, ¿eh? Porque aquí vamos a ver, pues a Ramón Gay, a Julio Villarreal. Ese Julio Villarreal, que es todo un actorazo, ¿sí? Que en película que sale, automáticamente uno dice, es buena, ¿sí? Y pues Ramón Gay, pues, ¿qué más podemos decir? Que fue todo un ícono hasta su fallecimiento, ¿sí? Son de las personas que dicen, este, hizo de su vida una obra de arte, decía Baudelier, ¿sí? Este, pues Ramón Gay también así pasó, ¿sí? Hasta su muerte fue una obra de arte. Entonces, toda esta situación de, pues, de los créditos, que, pues, va a ser filmada en México y que su género es de terror, el idioma, pues, originalmente, pues, va a ser en, este, en español. La película habla de un brillante doctor. Un brillante doctor que va a crear una fórmula extraordinaria y rechaza vendérsela a una importante compañía farmacéutica como represaria. La empresa decide amenazarlo de que si no le da la fórmula, pues, va a tener consecuencias. Y, pues, desgraciadamente así es, van a matar a su hija. Van a matar a su hija en una ocasión donde un grupo de personas, este, que son como deformes, tienen una estrecha relación paciente-médico y le van a avisar que el, pues, el líder de ellos está muy grave. Está muy grave y que necesita ir, pues, rapidísimo. Él estaba platicando con su hija, pues, acerca de que esta farmacéutica, pues, realmente quería estafarlo. Le estaba ofreciendo una cosa mínima por sus fórmulas, aunque ya había comprado varias de él. Pero él dice que acaba de recibir un telegrama que viene de Praga, donde le están pidiendo su fórmula. Pues, ellos se llenan de muchas ilusiones porque saben que la van a poder vender esa fórmula. Es una fórmula para tener la eterna juventud, ¿sí? Entonces, ya se imaginarán el temazo que es de la película. Y, entonces, cuando van a hablarle que se está muriendo el dirigente, que va a ser, aquí también sale el Tuntún, el enanito, ¿se recordarán?, de Tuntún, el que sale con Tintán. Pero aquí hay una característica que no quiero que se les pase. Tuntún es muy jovencito, muy joven. Es más, hasta su carita como que todavía no, si uno no lo conociera bien, dirían, no, no es él, ¿no? Pero sí es, lo que pasa es que es más joven. Entonces, él va a ver a ese dirigente, el cual tuvo un enfrentamiento con otro hombre y lo apuñaló. Entonces, él va a tener que salvarle la vida. En ese momento que él se sale de su casa, es cuando mandan estos empresarios de la farmacéutica a conseguir la fórmula. Y van a matar a su hija. Cuando este hombre va a ver al dirigente, lo salva, allí hay una mujer que está con su cara malformada, llamada la bruja. Le dicen la bruja por toda esa, pues, fealdad que tiene su cara. Unas facciones, pues, de un ojo casi cerrado, con cicatrices malformadas, da realmente miedo. Pero ella es una persona que el dirigente trajo, pues, de la gente indigente y que ahí se juntan todos esos indigentes. Y esta persona, pues, trata de ayudarlos. Todos están muy agradecidos con él y también con el médico. Al estar tratando al dirigente, el dirigente, pues, se llega a salvar. Más adelante va recuperándose. Pero cuando él regresa a su casa, ve que su hija está muerta. ¿Sí? Y entonces, pues, ya se imaginarán la desesperación de este pobre hombre. Y empieza, pues, va con los dirigentes de la farmacéutica y les dice, está bien, les voy a dar mi fórmula. Pero él les da otra fórmula, ¿sí? Les da una fórmula porque él, en realidad, no había especificado qué tipo de fórmula era, sino que ellos sabían que era una fórmula que hacía, pues, que iba a revolucionar la ciencia, ¿verdad? Y entonces, él les da la fórmula, pues, ya más o menos se tranquilizan. Y entonces, él, al dirigente de los indigentes, le va a decir que le regalen a la bruja. La bruja es una mujer joven, como de unos 25 años, que, pues, cuando él está curando al dirigente, ella le dice que cómo le gustaría ser una mujer muy bella, que a ella nunca nadie la ha amado, nunca nadie la ha querido, nunca ha tenido un vestido bonito y que a ella le gustaría mucho tener un vestido bonito. Entonces, el dirigente, el doctor, le promete, le dice, yo te voy a traer un vestido. Dice, así como tú dices que te gusta de seda, que tú lo llegas a saber en algunas reuniones con algunas personas, yo te lo voy a traer. Pero pasa el tiempo y, pues, no le lleva el vestido. Pero la bruja no sabe que es porque se murió su hija. Cuando ya pasa más tiempo y se vuelve a integrar el doctor al ir a ver a toda esta gente deforme y curarla y todo eso, la bruja, pues, está en cierta forma, pues, decepcionada porque dice que a ella le prometen siempre muchas cosas. Pero, pues, que no le cumplen y entonces le dice que porque pasó lo de su hija, pero que él va a hacer todo, todo lo posible por tratar de ayudarla, ¿sí? De componerle porque ella tiene el deseo de ser bella, ¿sí? Y entonces el dirigente cuando se llega a sanar, se llega a curar, le dice que le pida lo que quiera. Pídame lo que quiera, yo se lo voy a dar y entonces le dice que le regale a la bruja. Que le dé ella a la bruja, pues, él ya dice que el dirigente es su amo, que ella es su esclava y que está dispuesta a ser esclava también del doctor. Y que si ella no obedece, pues, él es libre de matarla con esas palabras y entonces él se la lleva. Al llevársela a ella, pues, van a empezar a hacer muchos sucesos. Aquí vamos a regresarnos un poquito a esta empresa que había amenazado a la hija del científico, pero la situación, pues, realmente se va a salir de control. Y al matar, por equivocación, porque las dos personas que ellos mandaron, no encuentran la fórmula, pero matan a la hija. Y entonces, pues, aquí ya se saca, pues, de control todo esto. Y, pues, consumido este doctor por todo el dolor terrible, pues, va a planear una venganza. Una venganza elaborada, claro, su plan para buscar una mujer conocida y por eso se lleva a la bruja. Y utiliza sus conocimientos científicos para convertirla en una mujer bella. Cuando el dirigente le da a esa mujer, él se la lleva y le hace una porción y se la da y se va a convertir en toda una belleza, ¿sí? La va a empezar a pulir, la va a empezar a educar, ¿sí? Le va a empezar a enseñar cómo se debe de comportar en sociedad. Y la va a introducir a esa empresa farmacéutica como una condesa. Y para que sea invitada en las fiestas y pueda tener una relación de, en cierta forma, de ir enamorando a cada uno de los altos ejecutivos. Pero el problema es que la fórmula solo dura, pues, un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y este, ese es uno de los, pues, este, problemas que tiene esta forma, esta fórmula. Uno de los repartos que aquí vamos a ir mencionando, pues, es a Lilia del Valle, ¿sí? A Fernando Wagner, a Guillermo Hernández, Ramón Gay, Luis Aceves, Guillermina Tellez Girón, Luis Aceves Castañeda, Julio Bernard Villarreal, José René Ruiz, Diana Ochoa, Emilio, José Pardavé, Ángel D. Estefany, Charles Ron, entre otros. Entonces, fíjense que aquí van a salir unos hermanos que son americanos, ¿sí? En la vida real son hermanos, ¿sí? Este, los Ron, que hacen un magistral trabajo. Vamos a ir viendo toda esta situación en la que va a ir, este, viendo todas, pues, estas referencias. Referencias, porque, fíjense que cuando uno ve este tipo de películas, pues, como que va uno diciendo qué va a acontecer, qué, este, en qué va a terminar. Y ahí eso es lo fabuloso de estas películas, porque fíjense que estos directores tienen esa magia. La magia de poder, este, ir haciendo que se vaya uno involucrando, por ejemplo, en los conocimientos de este Dr. Borner, que ha descubierto esa magnífica fórmula, pero que no se la quieren, pues, vender a esa poderosa empresa como habíamos quedado. Y que aquí, esa empresa se llama, este, Cherenair. En reprimenta, pues, ya vimos cómo va a asesinar a su hija y aquí va a empezar toda esa venganza, que para eso va a ocupar a esta, a esta mujer apodada, pues, la bruja. Y que va a introducirse por medio de engaños y va a ir sometiendo a cada uno hasta que lo llegan. Ella los lleva al bajo mundo, sí, a uno, al primero que seduce, lo lleva y lo enfrenta con todo ese grupo de indigentes donde lo van a enjuiciar y, pues, el juicio que le hacen a este hombre, confrontando a las dos personas, porque él dice que él no tiene nada que ver con eso, con la muerte de la hija del doctor, pero ellos llevan a las dos personas que lo mataron y los hacen confesar delante de él que él fue el que les pagó para que lo mataran. Y la tribuna, pues, los condena a que lo maten. Pero que lo van a matar los mismos dos que mataron a la hija del doctor. Pero primeramente van a luchar con cuchillos los dos y el que quede vivo es el que lo va a matar a él. Así queda ese enfrentamiento que tienen que ver. Pues aquí se va a ver la lucha que tienen los dos asesinos tratando de salvar su vida porque es muy importante. Saben ellos que el que muera va a tener que matar al empresario. Y, pues, al final se matan los dos, sí, pero uno de ellos alcanza a aventarle un cuchillo y mata al otro. Pues vuelven a hacer todo ese movimiento de ir por el que sirve, sí. Y también le van a hacer el mismo procedimiento, lo va a enamorar, lo va a seducir, lo va a llevar al juicio y lo van a enjuiciar para matarlo. Pero hay un tercero que es Ramón Gay. ¿Pero qué creen que pasa aquí? Lo que siempre pasa en las cuestiones de la vida. Pues la bruja se va a enamorar de Ramón Gay, sí. Y entonces, pues, no lo quiere matar. Los dejo hasta ahí porque no les voy a contar el final, sí, porque nos comeríamos la cereza, el pastel. Pero realmente véanla. Se van a, van a pasar una buena tarde. Realmente, si tienen oportunidad, búsquenla en internet, véanla, sí. Y realmente les va a gustar. Porque es ese tipo de películas que primeramente, pues, asombra el final, ¿eh? Y que no son esas películas con las que estamos acostumbrados a ver películas de terror donde hay cantidad de sangre y hay efectos y todo eso. No, aquí es una cosa más sencilla, pero realmente es una película que sí está muy bonita, está muy bien hecha, está muy bien desarrollada. Y la caracterización que va haciendo de esa fealdad, de esa bruja, a una mujer hermosa y viceversa, sí, y viceversa. Pues, nos quedamos hasta aquí. Espero que les haya, este, llamado la atención el video. La película se llama La bruja, de 1954. Con que le pongan ustedes, este, Lilia del Valle. Con eso se las va a, este, a proyectar. Y gócenla, disfrútenla. Si la pueden pasar en una memoria para verla, pues, en pantalla más grande. Familiar. Pues, eso va a ser espectacular. Que pasen un bello día. Y mañana les voy a hacer otra, donde vamos a hablar de otra película mexicana, llamada El Espejo de la Bruja. También de este director, que es el Chano Urieta. Este, Urieta. Y que vamos a mencionar, pero vean esta y van a ver que les va a llamar la atención. Que pasen un feliz día. Y, pues, mañana va a ser, este, pues, el lunes, donde se va a conmemorar el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, pues, es un puente que fue, pues, bastante larguito. Y que, pues, hay que gozar, hay que disfrutar. Y si tenemos la oportunidad de ver, pues, buen cine. Porque el cine mexicano es muy buen cine. ¿Sí? Que pasen una buena tarde. Y un besito de mi parte. Diviértanse. Cuídense mucho. Y ante todo, pues, para que su mente no divague, diviértanse. Diviértanse. Traten de meter cosas bonitas a su vida. Y todas estas películas mexicanas, por supuesto, que son buenas experiencias. Y también para platicarlas. Porque ustedes, pues, las van a estar recomendando, van a ver.